Nuestra historia comienza con Faye, una talentosa diseñadora de personajes de videojuegos, que ha hecho del mundo virtual su hogar. Apasionada por su arte y completamente desinteresada en el amor y sobre todo en los hombres, su vida se complica al acercarse a los 30 años. Su madre, desesperada por su soltería, la bombardea con reclamos y justo antes del año nuevo le pone un ultimátum, solo podrá entrar a casa si le presenta a un novio. Ella, consciente de que a veces el dinero puede abrir puertas, Faye decide alquilar un novio para hacer la cosa aún más emocionante, le pide a su amiga que la acompañe en esta audacita, un plan que promete ser más divertido de lo que jamás se imaginó. El chico que eligen es Yi Xuan, el irresistible y carismático estudiante más popular de una prestigiosa escuela de actuación. Con una sonrisa deslumbrante y una actitud segura, Yi Xuan parece el candidato perfecto para el papel del novio alquilado. Sin embargo, antes de firmar el contrato, le lanza una advertencia, la regla de oro es clara, no debe enamorarse de él. Para Faye, esto no es más que un detalle sin importancia, así que con una chispa de diversión en los ojos, firma el contrato, sin saber que su vida está a punto de volverse mucho más complicada de lo que había planeado. Llega tan al esperado día de año nuevo, y Faye lleva a Yi Xuan a su ciudad natal con la emoción de presentárselo a sus padres. La llegada es un éxito rotundo y sus padres, especialmente su madre, está encantado de conocer al novio. Después de un brindis lleno de risas y buenos deseos, la atmósfera festiva se transforma en un torbellino de alegría y copas, y pronto los cuatro se encuentran sumidos en el delicioso estado de la ebriedad. Al ver que sus padres están listos para retirarse a su habitación, Faye se siente aliviada, pensando que finalmente podrá disfrutar de un poco de privacidad. Sin embargo, su plan se ve frustrado cuando su madre, en un giro inesperado, sugiere a Faye y a Yi Xuan que compartan la misma habitación, lo que debía ser un simple encuentro familiar, se convierte en una noche llena de sorpresas y tensiones. Sin más opciones, Faye se ve obligada a aceptar la situación. Al llevar a Yi Xuan a su cuarto, se encuentra con una inesperada sorpresa. La habitación está decorada con velas, pétalos de rosa y una atmósfera que grita a una cita romántica. La vergüenza le invade al darse cuenta de que su madre había orquestado todo esto, con la esperanza de que la noche se tornara mágica para ellos. Ella se disculpa con Yi Xuan por lo ocurrido. Sin embargo, al abrir el armario en busca de mantas o almohadas, se da cuenta de que no hay nada útil. Con una mirada cómplice, Yi Xuan le sugiere que dado al contexto tendrían que compartir la cama. La tensión en el aire es palpable y Faye no puede evitar preguntarse cómo terminará esa noche. Al día siguiente, ambos amanecen abrazados. Ella se asusta, ya que la noche anterior estaban ebrios, pero Yi Xuan le asegura que no pasó nada. Se tranquiliza, aunque él le recuerda que debe hacerle la transferencia de pago correspondiente a su primer día como su novio. Una vez que ella le transfiere el dinero, ella le dice que no tiene problema con contratarlo nuevamente el próximo año. El contrato original era para tres días, pero la madre de Faye quiere que Yi Xuan se quede más tiempo. Él no tiene inconveniente siempre que reciba un pago adicional. El problema es que Faye teme que sus padres descubran la verdad, así que Yi Xuan promete actuar muy bien como su novio. Después de hablar claramente sobre las condiciones, Faye le explica que se siente incómoda con los hombres y le pide que evite el contacto físico. Para Yi Xuan esto no es problema, sino un beneficio, ya que cada vez que ella lo toque, debería pagarle un monto extra. Una vez que firman el nuevo acuerdo, Yi Xuan se muestra listo para desempeñar su papel, pero con una advertencia, no actuará a menos de que le pague puntualmente. Tras realizar la transferencia, Faye la observa asombrada, mientras él se transforma en el novio perfecto ante sus padres. Para complacer a la madre de Faye, Yi Xuan se esfuerza tanto para terminar comiendo más de lo que él debería, una situación que lo irrita internamente, ya que está obsesionado con mantener su físico. Cuando tras una rápida inspección, se da cuenta que su cintura ha aumentado unos centímetros, decide pedirle ayuda a Faye para medir su cuerpo. A pesar de su incomodidad, él le entrega la cinta métrica con una sonrisa persuasiva, aunque Faye intenta resistirse. La insistencia de Yi Xuan la empuja a aceptar la tarea, sin embargo, la presión de la situación la bruma y con el leve rubor en las mejillas, decide que la mejor salida es escapar de la incomodidad antes de que se vuelva aún más intensa. Esa tarde, mientras salen a caminar, uno de los compañeros de la universidad de Faye aparece y comienza a molestarla acerca de que sigue soltera a pesar de su edad. Yi Xuan interviene y se presenta como su novio, defendiendo a Faye. Emocionada, ella le cuenta lo sucedido a su amiga, quien se preocupa y le recuerda la principal condición del contrato, no enamorarse de su novio falso. Faye lo niega de inmediato. Más tarde, después de encontrar inspiración en él para un personaje de videojuego, decide transferir su dinero para usar su imagen. Sin embargo, le dice que ese dinero es porque le ayudó frente a su compañero de la universidad. Yi Xuan nota que su comportamiento es extraño y empieza a sospechar que Faye podría estar desarrollando sentimientos por él. Para asegurarse, le recuerda de que no debe de enamorarse. Ella le responde que no se preocupe, ya que lo tiene muy claro. Pero Yi Xuan se da cuenta de que Faye no deja de mirarlo. Le dice en broma que sabe que es guapo, pero que no puede soportar que lo siga viendo. Ante esto, Faye finge estar mirando su tablet, pero Yi Xuan intenta quitársela justo en el momento en que llegó la madre de Faye. Ambos tienen que actuar de manera cariñosa, pero Yi Xuan le cobra a Faye un adicional por el contacto físico que tuvieron. Esto le incomoda, así que le dice que está actuando de manera muy diferente a cuando le ayudó el día anterior. Yi Xuan le responde que no debe confundir su trabajo con su personalidad, ya que él es una persona codiciosa. Al día siguiente, Faye decide enfrentarlo por intentar cobrarle más de lo que habían acordado, pero no lo encuentra. Cuando lo llama, él le dice que está en el set de grabación, por lo que ella decide ir a buscarlo de inmediato. Una vez en el set de grabación, Faye no puede evitar quedarse embobada mirándolo, atrapado por su carisma y talento. Cuando Yi Xuan termina de grabar, ella se acerca sintiéndose impulsada a ayudarlo a secarlo con una toalla. Él, sorprendido por su gesto, la mira fijamente y con una sonrisa traviesa le dice que como agradecimiento no le cobrará por ese contacto físico. Esa noche mientras intenta descansar, Faye se encuentra sumida en un sueño con Yi Xuan. Él la besa y la calidez de ese momento la deja desconcertada. Al despertar se siente confusa, preguntándose por qué de repente está teniendo sueños tan intensos sobre él. Entonces decide evitar a Yi Xuan, ya que le ha puesto la condición de que por cada contacto físico, aunque sea accidental, ella tendrá que pagarle. Por ello, Faye se cubre completamente para que esto no ocurra. Sin embargo, Yi Xuan hace lo contrario y a propósito provoca que ella caiga sobre él. Faye se levanta de inmediato y se va. Tras realizarle el depósito, Faye le pide a Yi Xuan que se vaya, ya que se da cuenta que ha gastado casi todo su dinero en él. Decidida obtener más información sobre Yi Xuan, Faye planea revisar su teléfono, aprovecha que él está durmiendo y entra en su habitación. Sin embargo, inesperadamente, Yi Xuan la jala hacia él y finge estar dormido, lo que provoca que Faye se asuste y salga corriendo, mientras él se ríe. La chica no está dispuesta a rendirse, así que encuentra otra oportunidad para tomar su teléfono. Al hacerlo, descubre varios mensajes con diferentes mujeres. Justo en ese momento, el chico sale de la ducha, por lo que Faye decide irse rápidamente. Más tarde, cuando el chico termina de vestirse, ella lo confronta y le entrega el teléfono, diciéndole que no entiende cómo puede salir con tantas mujeres a la vez. Él le responde que no tiene ningún contrato de exclusividad con ella. La chica, sin embargo, no está interesada en eso. Lo que realmente quería averiguar era si a las demás mujeres también les cobraba extra por el contacto físico. Después de investigar, confirma que no es así. Entonces le pregunta por qué se está aprovechando de ella. Él, con su habitual calma, le explica que lejos de aprovecharse le está haciendo un favor. Según él, al cobrarle por cada contacto físico, se asegura de que ella no desarrolle sentimientos románticos por él. Sus acciones, argumenta, son una especie de escudo para protegerla de cualquier posible confusión emocional. Con esa misma frialdad calculada, le promete que una vez que el contrato termine, le devolverá hasta el último centavo de todo el dinero extra que le ha cobrado, como si nada hubiera pasado. La chica se ríe y le dice que esa explicación es ridícula. No entiende por qué no podría tener sentimientos por él. Ahora que él sabe que podría haber un conflicto emocional, decide terminar el acuerdo, pero la chica lo detiene y le pide que se quede. Le explica que lo necesitará en tres días porque tendrá una reunión de reencuentro con sus compañeros. Al día siguiente, mientras la chica está en una reunión en línea, Jisuan entra a su habitación para que lo ayude a medirse. La chica distraída olvida desactivar la cámara, lo que hace que sus colegas vean lo que está sucediendo entre ellos dos. Más tarde, cuando el chico recibe una llamada del padre de una de sus clientas, Fei lo interrumpe y comienza a actuar como su novia, ignorando las protestas del chico, finge que la está engañando con otra mujer, lo que provoca que el padre de su clienta le pida que rompa con él. A raíz de esto, la clienta le informa que presentará una queja en su contra, lo que enfurece al chico ya que sabe que esto dañará su reputación y le impedirá conseguir más clientes. Llegó el día de la reunión de reencuentro con sus compañeros de la chica, pero Jisuan se niega a ir. Ella le explica que necesita de su ayuda para alejar a uno de sus compañeros, quien ha sido la razón de muchos de sus problemas, ya que a pesar de haberlo rechazado repetidamente, él sigue insistiendo en tener una relación con ella. Sin embargo, el chico se mantiene firme en su decisión de no asistir. Ella entonces toma la decisión de ir sola. Al llegar, se siente incómoda al ver a ese compañero y mejor decide irse de ahí, pero él la sostiene a la fuerza. En ese momento, Jisuan aparece y se presenta como su novio, alejando al compañero. De regreso a casa, ambos se ponen a beber. La chica le dice a Jisuan que estuvo impresionante en el reencuentro, pero él le recuerda que le advirtió que no debería enamorarse de él. Ella le responde que solo se enamoraría de él si le dejara de cobrar. Jisuan, en medio de una broma, le dice que si lo hiciera, tendría que buscar otro trabajo y no tendría tiempo ni dinero suficiente para sus clases de actuación. Bajo los efectos del alcohol, la chica comienza a pensar que todo lo que está sucediendo es parte de un sueño. Confundida, le pregunta al chico por qué sigue apareciendo en sus sueños y sin pensarlo mucho, lo besa. A la mañana siguiente, se despiertan juntos, compartiendo la misma cama. Jisuan le explica que ella se quedó profundamente dormida sobre él debido a lo ebria que estaba. Justo en ese momento, alguien llama a la puerta. Es la amiga de la chica, acompañada de su novio. La amiga de Fei le pide quedarse en su casa porque sus padres no estarán por un tiempo y Fei acepta a que se quede. Cuando la amiga les presentó a su novio, Jisuan se sorprende porque lo conoce. La amiga rápidamente aclara que él y Jisuan son compañeros de clase, aunque en realidad también es un novio de alquiler. Jisuan le pregunta a la amiga por qué no se lo ha contado a Fei y ella le responde que no tiene derecho a interferir, especialmente cuando él tampoco es el novio real de la chica. Además, le aconseja que no sobrepase sus límites con ella. Jisuan le responde que sabe perfectamente cuál es su lugar y que no necesita que se lo recuerden. La chica, después de observar cómo su amiga es tratada por su novio, empieza a pensar que tal vez es mejor tener un novio real que uno contratado, ya que Jisuan ni siquiera le alcanza un vaso de agua, lo que provoca que su amiga le pregunte a Fei cómo puede soportar esa situación, especialmente porque está gastando dinero en Jisuan. Mientras tanto, el chico tiene su maleta lista para irse, pero Lin señala que lo conoce muy bien y que si realmente quisiera irse, ya lo habría hecho desde cuándo. Luego, la amiga de Fei le confiesa que su novio también es alquilado y que en un principio él era el chico asignado para ella, pero que mejor decidió quedárselo porque era su tipo ideal. Fei se molesta con su amiga por no haberle dicho eso antes, lo que provoca que Lin sugiera intercambiar novios. Jisuan, al escuchar la conversación, piensa que ya no lo necesitan y decide irse antes de que Fei se lo diga, pero Lin lo convence de que se quede. Fei no quiere intercambiar de novio, así que su amiga propone algo diferente, hacer que Jisuan obedezca todas las órdenes de Fei. Para decidir quién tomará el control, organizan una competencia entre los dos chicos y el perdedor tendrá que firmar un nuevo contrato. Lin gana la competencia y como resultado le entregan a Jisuan un nuevo contrato en el que tiene que obedecer todas las peticiones de la chica. Aunque el chico no está completamente de acuerdo, se ve obligado a cumplir con el contrato. Ella empieza a darle órdenes y aunque al principio él la sigue sin quejarse, llega un punto en que se harta de la presión constante. Molesto, decide marcharse, cansado de la situación. Cuando Fei le pregunta si está de mal humor, Jisuan no oculta su frustración y le responde que sí, recordándole con firmeza que él es su novio de alquiler, no su niñera. El chico le sugiere a Fei que si realmente le gusta a Lin, deberían de cambiar de inmediato, ya que siempre lo está comparando con él. En ese momento, Lin les cuenta más sobre Jisuan, explicando que debido a su situación económica, decidió trabajar como novio de alquiler, ya que él es huérfano. A pesar de esto, la amiga de Fei sigue pensando que esto no es una razón suficiente para que Jisuan se aproveche de Fei. También les revela que en el pasado hubo una chica que se obsesionó con Jisuan y lo amenazó con suicidarse. Por esa experiencia, Jisuan decidió que la condición principal para formar cualquier contrato sería que la clienta no se enamorara de él. Después de que el chico decide poner fin al contrato e irse, Fei se acerca para despedirse. Antes de que él se marche, ella se disculpa por haberlo presionado y le entrega un dibujo que hizo de él como un gesto de gratitud. Con un tono sincero, Fei le pregunta una vez más si realmente va a irse, intentando convencerlo de que se quede un poco más. Conmovido por su sinceridad, Jisuan acepta quedarse por más tiempo. Poco después, los cuatro deciden ir a acampar. Durante la excursión, la amiga de Fei la interroga, queriendo saber qué hizo para lograr que Jisuan cambiara de opinión. Fei niega haber hecho algo fuera de lo común, pero su amiga comenta que no tendría ningún problema si ella decidiera tener una relación real con Jisuan, ya que ha notado que él no parece estar fingiendo tanto su papel de novio como antes. Mientras juegan una ronda de preguntas, donde por cada respuesta afirmativa deben de bajar un dedo, la amiga de Fei pregunta si han tenido su primer beso. Jisuan baja un dedo. Luego, cuando la amiga pregunta si la persona que les gusta está presente en ese momento, Fei no baja ningún dedo, lo que provoca que su amiga le diga que no está siendo honesta. Jisuan observa a la chica con atención, y aunque ella inconscientemente baja un dedo, nadie lo nota. Más tarde, la chica termina ebria y le pregunta a Jisuan quién le dio su primer beso. Jisuan evita responder, pero en lugar de hablar, le da un beso a la chica. Sorprendidamente, ella le devuelve el beso. Al día siguiente, ella recuerda lo sucedido, pero cree que solo fue un sueño. Después, su amiga hace una apuesta con ella, y como su amiga gana, la chica debería de intercambiar de novio, pero ella no quiere aceptarlo, pero lo tiene que hacer. Lo que más le molesta a Fei es que Jisuan, que ahora es el novio de su amiga, es muy atento con ella al punto de prepararle el desayuno. Fei le pregunta a su amiga cómo hizo para que Jisuan la tratara de esa manera, ya que la situación la inquieta. Más tarde, Lin también llega con el desayuno preparado para Fei, y aunque al principio le agrada, su disgusto regresa cuando ve a Jisuan dándole masajes a su amiga. Fei le pregunta molesta por qué su amiga no le cobra el contacto físico, como siempre lo hace con ella, incapaz de soportar más. La chica le pide a su amiga que hablen en privado, quiere saber qué tácticas usó su amiga para que Jisuan la obedeciera, ya que con ella suele ser muy arrogante, pero a la vez también muestra su alado amable. La amiga de la chica le dice que no tiene sentido que destaque sus cualidades ahora que Jisuan le pertenece a ella, pero la chica, firme y decidida, la contradice diciéndole que Jisuan es suyo. Justo en ese momento, abre la puerta y encuentra a Jisuan parado ahí, dándose cuenta de que él había escuchado toda la conversación. Su amiga se ríe y le dice a Fei que finalmente se atrevió a admitirlo, lo que realmente siente su corazón. Esto hace que Fei recuerde una conversación que tuvo su amiga con Jisuan, cuando le preguntó directamente si le gustaba Fei. Su silencio lo delató, pero él insistió en que sabía cuál era su lugar y que no creía que Fei tuviera sentimientos por él. Fue entonces cuando su amiga le propuso a Jisuan poner a la chica a prueba para que ella aceptara que está enamorada de él. Todo este plan fue orquestado para ponerla celosa. De repente la madre de la chica aparece y todos se apresuran a esconderse, ya que ella no sabe que la amiga de Fei y su novio también están viviendo en la casa. Sin embargo, Jisuan no entiende por qué están escondiéndose. La madre de la chica abre el armario y los descubre a todos ordenándoles salir de inmediato porque quiere hablar con los cuatro. Sin darse cuenta de lo que implica, Lin confiesa que también fue contratado como novio de alquiler, igual que Jisuan. La madre de la chica, sabiendo que su hija se siente cómoda con Jisuan, le pide a ambos que preparen sus cosas y que se vayan de la casa, ahora que conoce la verdad. Pero antes de irse, la madre de la chica le informa a su hija que ya ha arreglado una cita para que vaya con un doctor, insinuando que debería asistir. En realidad, la madre de la chica está tratando de emparejarlos porque sabe que ambos se gustan, aunque ninguno de los dos se atreve a decirlo. El chico comienza a listar sus cosas para irse, pero Lin lo confronta, preguntándole si realmente se rendirá sin hacer nada para impedir que la chica vaya a su cita. Jisuan, tratando de aparentar indiferencia, le responde que estará feliz por ella si encuentra la persona adecuada. Sin embargo, Lin no cree en sus palabras y lo reta, diciéndole que es evidente que tiene sentimientos por ella, pero no los quiere aceptar. Lin le explica que sabe que él tiene sentimientos hacia Fei. Si no fuera así, él se habría marchado mucho antes. Además, le revela un detalle clave. Fei fue la única a quien él le pidió un pago extra por contacto físico. No lo hizo por aprovecharse de ella, sino porque era su forma de recordarse a sí mismo que no debería acercarse demasiado ni sobrepasar los límites emocionales con ella. Lin, seguro de sus sentimientos, decide dejar de ser novio de alquiler esa noche y se le confiesa a la amiga de Fei, ya que le gustó desde la primera vez que la vio. Ella lo acepta y ambos se convierten en novios de verdad, planeando mudarse a un nuevo lugar. Al escuchar la confesión de Lin, Jisuan se anima a hacer lo mismo. Va a buscar a Fei, pero cuando la tiene cerca, no se atreve a decirle lo que siente y solo se despide de ella. Al día siguiente, Jisuan tiene todas sus cosas listas para irse, pero al ver que aún no se va, la madre de la chica cree que quiere ver a Fei antes de que asista a su cita. Una vez que la chica se fue a su cita, sus padres hablan en voz alta para que Jisuan los escuche, mencionando el lugar donde será la cita. El chico se levanta de inmediato y les agradece a los padres de la chica por todas sus atenciones. La chica está en su cita con el doctor, aunque no le presta atención a lo que le dice, ya que no puede dejar de pensar en Jisuan. En ese momento aparece el chico, pero antes de llevarse a la chica, se disculpó por interrumpir. Ante esto, el doctor acepta cancelar la cita con Fei. Jisuan decide llevarse a Fei, pero aún no quiere decirle nada. Le pide que lo espere en su casa, ya que primero quiere arreglar un asunto. Se acerca a los padres de la chica para hablar con ellos y pedirles la oportunidad de que la dejen salir con ella. El padre de la chica no está de acuerdo mientras él siga con su trabajo como novio de alquiler. El chico ya lo había pensado antes de empezar una relación con la chica y había tomado la decisión de dejar su trabajo. Para demostrárselo, elimina cada uno de los contactos que tiene de sus clientas. Ahora que tiene la aprobación de los padres de la chica, Jisuan decide ir a buscarla y confesarle sus sentimientos. Luego le pide un beso, pero la chica cree que es otra de sus bromas para cobrarle un precio extra. El chico le dice que no es así, porque a partir de ese momento serán novios y todo lo que ella quiera de él ya no será un negocio. Regresan a la ciudad y el chico continúa con sus clases de actuación. En ese momento recibe la llamada de una de sus clientas a la que rechazó y le avisa que ahora tiene novia, pidiéndole que no le vuelva a llamar. Luego la chica llegó al teatro para verlo durante su ensayo y también llegó su amiga. Esa tarde Jisuan organizó una cita para los dos y le da una invitación para su obra de teatro. Cuando ella voltea la tarjeta, se da cuenta de que hay un anillo. El chico se arrodilla frente a ella y finalmente le propone matrimonio. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.